¿Cómo? ¿No tengo descuento en mi seguro de vida por mi salud? Los resultados médicos mostraron colesterol alto. No es posible. Soy una persona que se considera sana, fuerte y con buenos hábitos alimenticios. Y como dice Calderón de Navarra, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una visión. Sí, así me sentí, como si estudiara en una película de ciencia de ilusión. Dos horas de realización de esa directiva Socios Invitados. Me asusté, en verdad me asusté. No podía creer que tuviera el colesterol alto. Enseguida busqué cómo bajarlo. Y lo que leí fueron las típicas recetas de lo que no podías comer. Y no poder comer es realmente frustrante. ¿Cómo poder olvidar mis majestuosos y suntuosos desayunos? ¿Alguno de ustedes ha comido la torta de tamal? Sí. ¿Tan solo de acercarte al puesto, ya te imaginas de qué sabor lo vas a comer? ¿Pero de licocito? ¿Pero de rajas con salsa? ¿O de mole? Ya estaba yo enfrente y viendo cómo abría la torta y ponía mi tamal. Y después ya quería darme la primera mordida. Suave, calentito, picocito. En ese momento el tiempo se le pedía. Solo un tamal y yo. Para mí comer es un placer. Y dejar de comer esos manjares era el aprecio. Traté, intenté de todo y no podía hacer un cambio. Fue cuando tomé un curso, un programa de hacer ejercicio por 50 días, cuando me hicieron cambio. Y así, y les voy a decir, hoy les voy a compartir cómo, o más bien van a descubrir, cómo integrar un hábito de comida saludable y disfrutarlo al máximo. ¿Están listos? Sí. Sí. Lo primero es saber lo que pueden comer. Si uno tiene una lista de todos los alimentos que uno puede cambiar, cambia totalmente la visión. Recuerdo que dentro de mi lista estaba el aguacate, el aceite, las proteínas, los cereales, vegetales. Pero también tenía una tortilla en tierra, aceite de oliva y sal de amado. Bueno, yo me sentía feliz, porque no estaba enfocada en la carencia, en lo que no podía comer, sino en lo que sí podía comer. Y para mí se me abrió el mundo. Así fue como integré mi hábito. Otro punto importante es la presentación. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando dice, no frita, no capea, y no empanizado, o sea, tu mente te dice, ay, bueno, eso no tiene sabor. Mejor no como. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Algo que sea rico, apetecible, y que sea toque. O así, ¿cómo? Empecé a ver que los ingredientes, o la forma más bien de estos ingredientes, es lo más importante. ¿Cómo les gusta? Pugoso, calentito, picante, o tostado, asado, orneado, o suave, río, crudo. Tan solo en este detalle, hace la diferencia. En mi ejemplo, para mi desayuno, elegí unos huevos estrellados. Pero que la yema estuviera entrecocida y cruda. Que se despaciera por la clara y encima bañando con una salsa de moca, que él te roja con abanero. Que sea. Lo acompañé con la avena caliente. ¿Qué caliente? Hirviendo con canela. Al final, una delicia, y un placer, y una sensación de bienestar en el sol. Bueno, yo era la más feliz. El tercer punto, y el más importante, era experimentar. Experimentar. ¿Cómo? Simplemente experimentar con ingredientes que no hemos tomado. Ejemplo, los pescados. La trucha, el guachinango, el salmón. O con vegetales como la cachofa, los espárragos, los perros, las aceitunas. O con especias, la alba, el tomillo, el roguero. Simplemente, algo diferente. Cuando preparas y exploras con nuevos ingredientes, vives la sensación en tu boca como si estuvieras comiendo un platillo por comer. Y te sientes como si estuvieras en el mejor restaurante del mundo. La sensación simplemente gastronómica, orgásmica, y sí, a todos los espacios. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que no puedo olvidar los tacos al pastor. Uf, jamás. Pero sí integré un hábito en mi casa. Rotundo cambió los alimentos en mi casa de manera real. Tan es así, que el colesterol de estar alto, ahora está óptimo. De que bajé, un buen detalle, pero no, una o dos. Muchos kilos abajo. Pero lo más importante es que descubrí qué puedo comer, igual de delicioso. Integrar un hábito realmente es fácil y es delicioso. Solamente, date cuenta y ubica que tienes una abundancia, tienes abundancia de alimentos que escoger. Que puedes prepararlos de la manera que tienes. Tostados, lo tienes, lo tienes. Y al final, solamente con el toque personal. Explora, inventa, crea, integra ese nuevo hábito. El resultado puede ser increíblemente delicioso. Yo los invito a vivir en esta experiencia gastronómica. Atrévanse. Gracias. Gracias.